Hola que tal, bienvenidos nuevamente al canal, les habla su amigo Tomaki Remington Y bueno, estamos en un episodio más de Farbille 3 Primero que nada quiero agradecer a todas las personas que nos ven en nuestro contenido Muchísimas gracias, de igual manera recuerden seguirnos en Facebook, Twitter y Discord En Discord es como un tipo de WhatsApp, nada más que un poquito más privado Y tenemos las diferentes secciones de las diferentes series que tenemos en el canal Muchísimas gracias Vale, estamos en nivel 64 de Farbille 3 Ahorita se viene la competencia de cooperativas, así que vamos a hacer unos poquitos puntos Y actualmente contamos con dos personas De hecho tenemos ahí una estrategia entre él y yo Que nos ha favorecido bastante bien para ganar la competencia de cada semana O de cada tres días en primer lugar y tener las recompensas Vale, es una estrategia única De hecho está un poquito compartirla Porque al fin y al cabo es una estrategia que hemos creado nosotros Y de alguna manera nos ha funcionado bastante bien Vale, vamos a empezar a recolectar esto Ahorita vamos a hacer puntos Pero mientras en lo que empezamos a hacer los puntos Empezamos a mover el granero Todo esto para que no perdamos tiempo Vale, tenemos aquí un poco de cosillas Vale, vamos a ver qué podemos vender de este lado A ver, esto no, porque tarda un chorro Vale, vamos a vender cinco de estos Vale A ver, vamos a... Ah, ya me equivoqué otra vez Bueno Vale, vamos a sacar esto Mientras Vale, y ahora sí empezamos a mover aquí el tablero Son 178, 370, 300 Vale, tenemos el de 370 No tenemos el ar Ahí Vale, lo desechamos 223 Digo, 327 Y ya Vale, mientras en lo que estamos aquí Vamos a poner los cultivos que son rápidos Este, que es el girasol Y esto, vale Vale, yo creo que voy a poner otro de girasol Son cultivos rápidos O sea, haz de cuenta que lo que estás haciendo de la comida de los pollos Este, ¿cómo se llama? Se va recompensando Vale, vamos a hacer otro de pollos Mientras nos da tiempo Vale, vamos a ver si aquí Todavía nos da tiempo Si nos da tiempo A ver Necesitamos llenar nuestro Ok Ok Necesitamos hacer espacio Pero ahorita no voy a vender nada Hasta que ya podamos mover aquí Vale Vale, siento mucho Una hacha Y una cabla Vale, me viene bien esa cabrita Vale, tenemos aquí recolectado De una vez recompensamos esto Son 180 Dos palas Una sierra Cuatro tiques de jornadero Dos de esto Y no tenemos animalito Vale Vamos a ver aquí Son 278 Que sería lo mejor Vale La canastilla Me viene un poco apretado Porque las ocupo Pero ahorita vamos a poder hacer canastillas Así que no hay problema Vale, ya está Ok, a ver Aquí es un salmón Dejamos esto Vale, ya está Ok Tenemos 309 Vale Creo que no tengo No tengo No tengo Ah sí Sí los tengo Vale Ok Vamos a hacer Esto Y ya está 309 Vale Actualmente Nos colocamos en el primer lugar Con 12646 puntos Y todavía faltan 15 horas Así que prácticamente A la una o tres de la mañana Ahora México Terminaría esto Así que nada Vamos a ver Vale Tenemos otro de 187 Ok Tendremos lingote de bronce Dejamos de una vez esto Vale A ver Ya están los girasoles Aquí Vale Todavía Una ronda más de girasoles No das tiempo Y son Ok Yo creo que Le he hecho otro de trigo Ya Vale Tenemos algo que vendimos aquí Son En la sierra no me vale Vale Creo que tenemos 35 de algo 35 de palas Así que vendemos 5 Y aquí No vamos a vender nada Ahorita Empezamos a recolectar cosas Vale Cerramos esto Son 178 Vale Las botas no las he hecho Así que lo pasamos Tenemos este de 150 puntos de cooperativa Así que esperamos Vamos a ver Ok Aquí Vale Vamos a esperar tantito Vamos a recolectar estos dos Este Dejamos Este que se mueve más rápido Vale Recolectamos estos tres que nos falta Dejamos tres nuevamente Y recolectamos este Para tener 5 Ok Ya tenemos los 5 Vale A ver Ah Tenemos aquí esto Vale Vale Vamos a dejar dos de trigo extra Y ya ahorita Conforme se mueva Ya iremos a ver Vale Tenemos este De 130 Ok Dos de madera Pablones de madera Dejamos recolectados de una vez A ver ¿Cuántos de madera tenemos? Tenemos dos de madera Vale Vamos a tener que recolectar aquí Vale ¿Esto qué es? 5 por 4 mil monedas Está caro Pero vamos a comprarlo Vale Tres cuernos Ahorita voy a poder subir uno Que me faltaban cuernitos Que si no mal recuerdo De las recetas Creo que es el de la parrilla No Ah Uy Me falta un cuerno Vale Todavía nos falta Para poder subir ahí Ok Eso Vale 130 Recolectamos Vale 394 Creo que tengo unos botes de Creo que es aquí Sí Aquí tenemos uno Vale Estamos llenos Es que recolectamos ahí Cositas Vale 27 Vale Podríamos vender Aquí Espérame Dame un segundo No Le di no Bueno Ya valió Ok Vale Vamos a recolectar eso Sí Perdimos 320 y tantos puntos de cooperativa En fin Vale De todos No más tenemos que hacer espacio A ver Venga ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vale Nada más es uno ¿Verdad? Vale Podemos vender una langosta Que nada más debería de tener seis langostas Ahí Y Espérame Dame un segundo Para recolectar este ladrillo A ver Ya está Vale Ya no tenemos más productos De cooperativa Ahorita nos estamos enfocando a la cooperativa Así que lo dejamos así Recolectamos este Dejamos Haciéndolo Y ya está Vale Por mientras Ahorita nos falta el trigo De girasoles Estamos bien Son Vamos a dejar otro de trigo Ahorita Vamos a ver aquí el Recolector este Vale Ya está Con ese ya queda bastante bien Vale Vamos a dejar Uno de Vacas Y empezamos a recolectar Y a fabricar cosas Vale Nos faltan Tres de este Pero necesitamos hacer espacio Todo está lleno Vale Vamos a La segunda opción A ver A ver Vamos a dejar aquí Algo Vale Como nos falta Vamos a poner esto Para poder mover Aquí Sin tener que vender nada Vale Estamos esto Ahorita no quiero No quiero vender Porque si no No hago puntos de cooperativa Y me urge hacer Puntos de cooperativa Así que Sacamos esto Ponemos esto Son Tres Vale Son casi 15 minutos 45 Nos falta una cosa más Para Para hacer La hora Así que Vamos a poner Esto De dos manzanas Vamos a ver Dos manzanas Dos manzanas Vale Necesito cortar esto Vale Aquí Prácticamente Nos va Sobrado tiempo Nos falta aquí Panes Así que Aquí se va a venir Algo muy feo Vale Tres Nos da tiempo De hacer otra cosa Así que Dejamos Este Este Que son 55 minutos Y ya con eso Concluimos el tiempo Vale Recolectamos aquí Las leches de las vacas Vamos a ver Vale Recolectamos aquí Harina Dejamos tres Vale Aquí no tenemos esto Así que Pasamos Vale Ok Recolectamos aquí Promas De los loros Vale Quitamos aquí Ahora sí que Cambiamos Nada más Vale Me falta Un algodoncillo Vale Recolectamos aquí Vale Podríamos vender Almohada Para hacer un poco Despacio Vendemos cinco Almohadas De hecho Que vamos bien Despacio Porque tenemos 241 Y son 2850 Entonces No lo vendemos Por mientras Al menos que ya Estemos apretados Ya Ahí venderíamos Vale Sigo haciendo Esta cuerda De los caballos Porque tarda Un chorro Son cuatro horas Que tarda Vale Hacemos De estas Pestañas negras Vale Que puse acá Ok A ver Espera Aquí botes de lata Botes de aluminio Vale Ok Yo creo que voy a hacer Este Vale De hecho Ya la siguiente Tendríamos que hacer De vidrio Porque si no Nos vamos a quedar Sin vidrio Vale Esto lo cambiamos Y ya está A ver De este lado Hay una cabra Que tiene Que está alimentado Bueno Que necesita alimento Vale Aquí cambiamos esto Y Vale Todavía en hasta eso Recolectamos Sacamos este trigo Que lo habíamos dejado Vale Aquí Las casi ovejas Que produzcan Y Nada más Vale Ok Recolectamos esto Vale Vamos a ver Vamos a ver Si podemos recolectar Otro más No Aquí vamos a tener Que vender almohada Para hacer al espacio Y dejar el pienso Fabricando A ver Donde están las almohadas Vale Aquí Y esto lo vendo Y esto lo vendo Porque Tenemos ahí Almohada de reserva Por eso Vale Recolectamos aquí Vale Podríamos hacer No Nos vamos con Pienso De 20 minutos Son 4 Son 40 minutos A ver Aquí nos faltan 56 Casi es la hora Vale Ok Todavía nos falta De alimentar A los pollos Bueno De sacar Los productos De pollos Vamos a sacarlo Para ver Que tenemos Extra Aparte de eso Completamos Los puntos Que tenemos Que hacer Vale Aquí Ok Vale Cuanto de espacio Tengo 3 de espacio Me alcanza Para Nada Ok Recolecto Que Vendo 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 Esto Vendo 4 huevos Para que Tengamos Espacio Dejamos 5 Nada Más Al fin Que se Hacen Rápido Los huevos Vale Ya dejamos Esto A ver Entonces Vale Recolecto Esto Para Hacer Espacio Ok Vale Vámonos Con No 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 Creo Que Voy A Dejar Comida De Vacas Así Lo Dejamos Al fin Que tenemos Una reserva De 6 Reserva De Lo Demás Vale A ver Tenemos Que hacer Una De Estas 3 De Papa Vale Ya Está Todo Ahí Está Vale Necesitamos Zanahorias Así Que Dejamos Dobre De Zanahoria Luego Lo Segundo Es Esto Ejotillo Ponemos Zanahoria Y Ponemos Caña Vale Y ahorita Como necesitamos Ejotillo Así que Por eso Regresamos En 20 Minutos Que se Cultive Todo lo Demás Y Regresamos En 20 Minutos Vale Ya Pasaron Los 20 Minutos Que Teníamos Que Esperar Para Recolectar Unos Cultivos Que Necesitamos Y Vale Vamos Por Ellos Y Ahorita Recolectamos Aquí También Un Poco De Agua Que Necesitamos También Vale A ver Veamos Tenemos 15 De Zanahoria Vale Dejamos Otra Vez Un Nejotillo La Zanahoria Que es lo Que Ocupamos Más Uno De Caña Y Uno De De Una Vez De Zanahoria Aquí Dejamos Productos Así Que Vamos A Recolectar Aquí Vale Ya No Podemos Recolectar Más Vale Vamos A Hacer Creo Que A ver Espérame Vale Ya Está Aquí Vale Recolectamos Esto Pero No Tenemos Espacio Hombre Vale Vamos A Hacer Un Poco De Espacio Aquí A Ver Veamos Que Podemos Vender Vale Podemos Vender Esto De Cuatro Nada Más Y Creo Que Creo 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 Ah Vendemos Tres De Estos Y Que Más Vendemos Yo Creo Que Nada Más Con Esto Ya Hicimos Ocho Despacio Si Ya Dejamos Así Vale Vamos A Recolectar Estos Dos Que Necesitamos Vamos A Dejar Dos Y Dos De Esto Y Uno De Esto Vale Y Aquí Necesitamos Recolectar El Azúcar Que Necesitamos También Vamos A Dejar Otros De Azúcar Y De Aquí Estamos Bien Vale Pues Ya Nada Más Esperar A La Siguiente Ronda De De Este Como Se Llamas De Esto De La Cooperativa Y Con Eso Terminaríamos Ya Vale Vamos A Ver Si Podemos Recolectar Tenemos Que Recolectar Aquí Algodón Y Lo Dejamos De Una Vez Porque Esto Tarda Así Que Nos Vemos En 32 Minutos Yo Creo 31 31 Minutos Y Damos Ya El Último Golpe De Este Gameplay Y Bueno Vale Pues Ya Tenemos Nuestro Tiempo Correocurrido Que Teníamos Que Hacer Ya Pasaron Los 30 Minutos Así Que Vamos A Darle La Última Ronda Vamos A Ver Si Nos Pasaron O Seguimos En Primer Lugar Seguimos En Primer Lugar Así Que Seguimos Haciendo Puntos Todavía Nos Quedan 13 Horas Casi 14 Horas Para Que Concluya Este Evento De Cooperativas Así Que Vamos A Darle Más Puntos Para Que No Nos Vayan A No Tengo Pizza No Tengo Vale Pues No Hay Que Completar Vale 255 Vale A ver Si Aparece Algo Más Que Tengamos 175 Vale No Vamos A Recolectar Aquí Vale Está Lleno El Silo Aquí Todo Se Recolecto Vamos A Ver Vamos A Ver Si Podemos Agregar Esto Vale Necesito Hacer Espacio Vale Se Vendió Productos A Ver Donde Este Lato Vamos A Vender Tres Lo Que Necesito De Espacio Nada Más Vamos A Recolectar Este Hacemos Depo De Gallinas Mientras Recolectamos Esto Vale Ya También Están Nuestras Papitas Vale Sacamos Estos Que Son Vale Son 18 Son 8 Y Una Más Y Este De Girazón Vale A Ver Tenemos 175 Pero Son Varios Productos La Mina No Vamos A Darla Vamos A Ver Esta Entonces Son Tres Vale Vamos A Recolectar Tres Vale Vamos A Ver Vale Tenemos Otro De 266 Que Nos Viene Bastante Bien Para Hacer Puntos Vale Vamos A Ver Por Aquí Tenemos Que Mover Bastante Productos Ahorita Y Ya Con Eso Terminaríamos Nuestro Gameplay De Far Video 2 Digo Far Video 3 Vale Sacamos Esto Dejamos Esto A Ver 40 Minutos Eso Está Bien Y Ya Nada Más Que Ahorita Venga El Camión Para Que Se Lleve Productos Y Podamos Hacer Algo De Espacio Nada Más Para Eso Y Ahorita Lo Primero Que Vamos A Dejar Son Aquí Para Que Se Hagan Los Demas Productos Que Necesitamos Para La Siguiente Hora En Cuestión De Del Silo Lo Llevamos Bastante Bien Con Productos Así Que Ahí Está 266 Vale Ya No Hicimos Más Productos Más Este Más Puntos De Cooperativa Así Que Vamos A Tener Que Esperar Una Hora Pero Eso Ya No Lo Vemos Ahorita Ya Nada Más Con Esto Terminamos Para Que Ya No Sea Tan Largo El Gameplay Vale Vamos A Dejar Haciendo Nuestros Productos A Ver Necesitamos Dos Necesitamos Aquí Tres Necesitamos Una De Azúcar Vale Aquí La Tenemos Así Que Dejamos Los Tres De Azúcar Que Ocupamos Vale Ahí Está Ya Tenemos Cuatro Todavía Nos Falta Más Productos A Ver Vale Son Treinta Y Siete Más S Son Treinta Y Siete Cincuenta Y Tantos Vale Dejamos Este Son Las Tres Cuatro Ok Vale No Voy a Dejar Otro Porque Ahorita Ya A las Cuatro Voy a Comer Así Que De Una Vez Aprovechamos Y Dejamos Uno De Estos Vale De Aquí Necesitamos Creo Que Necesitamos Uno De Estos Ahí Se Haría La Hora Vale Híjole Es Que Tendría Que Hacer Otro De Estos Pero Ya Consumiría Más Tiempo Vale Pues Lo Dejamos Para Que Se Aproveche El Tiempo Que Vamos Estar Aus Descentes Vale Aquí Son Tres Vamos A Ver Ya Tenemos Cuatro De Aquí Vale Vamos A Hacer Ahí Ya Tenemos Casi Una Hora Más Vale Sacamos Las Leches Vale Lo Hubiéramos Dejado De Que Es Esa Hilera Porque Ya Tenemos Bastante De Leche Ahorita De Vale Dejamos Esto Vamos A Dejar Esto Que De De Hora Y Media Esto Si Lo Hora Normal Vale A Ver Ya Está Aquí Tenemos Los Blanquitos Vale Vamos A Hacer Negros Que Tardan Cuatro Horas Así Que Ahí Está Vamos A Ver Ocupamos Algo De Aquí Creo Que No Todo Está Correcto Vale Vamos A Sacar De Aquí Son Tres Vale Dejamos Uno De Estos Para Que Se Hagan Tres Ya Tenemos Tres Y Yo Creo Que Iría La Hora Necesitamos Otra De Media Hora Más Así Que Dejamos Un Uno De Estos De Plástico Vale Vamos A sacar Aquí Ok Vamos A ver Tenemos Algodoncito De 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 Ovejas Vale También Hagamos Esto Ponemos Esto Vale Ahí Está Una Hora Y Media Vale Vamos A sacar Aquí Para Sacar Algo De Espacio De Aquí Al Fin Que No Consumió Nada De Acá Y Eso Lo Vendemos Los Ladrillos Rojos Los Vendemos Al Fin Que Tenemos Producción De Ladrillo Rojo Y Casi No Pide Ladrillo Rojo Así Que Lo Vendemos Y Hacemos Espacio Vale Vamos A Ver Si Ahorita Necesitamos Más Ok Sacamos Otra Hilera Y Ya Está Vale De Aquí Vamos A De Colectar Esto Y Ya Está Vale Dejamos Un Aceite Que Es Lo Que A Ves Tarda De Este Lado Necesitamos Uno De Estos Dejamos Otro De Estos Haciendo Y De Este Lado Pues Todo Está Bien Vale Ya Está Todo Bueno De Este Lado Ya Se Recolectó Esto Vamos A Recolectar Otro De Estos Vamos A Recolectar De Este Lado Dejamos Una Hora Y Media Vale Yo Creo Que Voy A Vender Queso De Ese Para Que Aprovechemos Ahí Vale Aquí Hay Uno De De Lana Esto Vale Necesitamos Comida De De Estos Animalitos Vale Necesitamos Uno De Estos No Dos De Estos Porque Tenemos Seis De 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 Ok Vale Que Vamos A Vender Porque Necesitamos Espacio Ok Estamos Bien 835 De Espacio Vale Vamos A Recolectar Esto Esto Y Esto Vale Necesitamos Uno De Estos Completar Completamos Aquí Dos Y Dos Y Como Vamos A Estar Ausentes Porque Vamos Allí A Comer Entonces Dejamos Ahí Partido Más Vale Creo Que Ya Tenemos Los 17 Ah Creo Que Necesitamos 17 Cuernos A A ver Espérenme Para Sacar Eso No No Ya Tengo Los Cuernos Me Falta Uno De De Estos Productos Para Poder Subir Aquí Vale Ok Entonces Vamos A ver Si Acá Hay Algo De Espacio Que Hacer Vale Vale Sacamos Cinco De Estos Vamos A Sacar Esto Y Dejamos De Este Que Es Lo Que Más Se Tarda Son Veinte Minutos Y Ya Con Eso Terminaríamos Vale Vamos A checar Aquí Vale Necesitamos Vamos A ver Si recolectamos Algunos Vale No Quería Eso No Quería Eso Vale A ver Si recolectamos Algo Acá Una Lupa No Quiero Una Lupa Vale Vamos A ver Si Puede Subir Algo Vale Necesito Aquí Todavía No Se Si De Este O Del Camión No Tampoco Vale A ver De Aquí Vale Me Siete Siete Lupas Ok Vamos A Entonces A ver Que Dejamos Acá Son Cuatro Vale Este Si Porque Trae Trae Como Se Llaman Los Los Artefactos Este Que Necesitamos Que Es Muy Raro Que Salga Pero Un Poco De Suerte Estaría Bien Vale De Aquí Son Cuatro Pero Cuánto Gasta Siete Nada Está Muy Caro Creo Que Tenemos Otro De Tres Y cuesta Cinco Y Este Es De Dos Y cuesta Creo que Siete Así que Nos vamos Ahí Con el De Cinco Obviamente Digo El Tres Pero Que Cuesta Cinco Energías Y Ya Con Eso Terminamos Muy Bien Vale Aquí Dejamos Está Todo Correcto Ya No Tenemos Espacio Del Granero Ya Nos Llenamos Pero Ya Dejamos Todo Aquí Funcionando Muy Bien Nada Más Vamos A recolectar Esto Dejamos Los Productos Que Necesitamos Ahorita Tres Tres Son Tres Ahí Está Creo Que Papa Son Dos De Papa Uno Y Dos Y Ya Lo Demás Lo Dejamos De Lo Que Necesitamos Vale Vale Necesitamos Zanahorias Así Que Aquí Zanahorias Y Tenemos Veinte De Caña Así Que Dejamos El Jotillo Aquí Muy Bien Chicos Muchísimas Gracias Por Haber Visto Este Game Pre Si Te Ha Gustado No Olvides Dale Like Compártelo Con Sus 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 Vio Si Es Que Todavía No Se Hecho Y Nos Vemos Para La Siguiente Semana Con Otro Gameplay De Far Ville 3 Adiós 3 1 2 2 3 2 2 3 8 7 8 Gracias por ver el video.